Muy buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver la configuración general de OBS. Bien, pues para acceder a la configuración general, pues nos vamos a este botoncito de aquí, configuración, idioma español obviamente, tema me da igual, lo dejo por defecto, dejo marcado que compruebe las actualizaciones para estar siempre al día y de esta pestaña nada más que destacar, lo podemos dejar el resto como viene por defecto. En emisión, esto es para retransmitir directos por YouTube, Twitch, lo que sea. Yo lo tengo configurado para YouTube, aún no he emitido ningún directo, pero tengo intención de hacerlo. Y algún día os mostraré cómo se hace, de hecho ya lo tengo configurado porque hice pruebas a nivel privado, muy satisfactorias por cierto, y algún día que tenga tiempo lo haré. Salida, aquí es donde están los ajustes más importantes dentro de esta configuración. Configuramos tanto el vídeo como el audio, códex, bitrate, etc. Bueno, ahora paso a mostraros cómo lo tengo configurado yo. En codificador tengo puesto NVENC H264, que es el codificador de NVIDIA. Esto si no tenéis una tarjeta gráfica de NVIDIA no os saldrá. ¿Por qué he escogido esta? Porque esta codifica el vídeo por hardware, lo que libra de mucha carga de trabajo al procesador del ordenador. Si no sale este códec, os recomiendo este, X264, que viene a ser lo mismo, pero por software. Yo como os digo, tengo el de NVIDIA. Lo de cambiar a escala de salida lo tengo deshabilitado, porque yo grabo en Full HD a 60 fotogramas por segundo. Aquí podemos configurar el bitrate si lo queremos constante, variable, etc. Yo lo dejo en constante. Y tasa de bits, 20.000 kilobits por segundo. Intervalo de keyframes lo dejo en cero, que lo hago automáticamente. Preajuste por defecto, profile main, nivel auto. Dejamos activado el de usar codificación en dos pasadas, que mejora un poquito la calidad. Y GPU 0 y Bframes 2. Es lo que traía por defecto y me va perfecto. Esto sería para emisión indirecto. Es decir, para transmitir por YouTube, Twitch, etc. Ahora pasamos a la pestaña de grabando. Esto sería para los vídeos que grabemos y después vayamos a editar. En tipo lo dejamos en estándar. Ruta de grabaciones donde queremos que nos guarde los archivos resultantes. Yo lo tengo en un disco duro de letra E, grabaciones OBS. Os recomiendo encarecidamente que lo grabéis en un disco duro de estado sólido, en un SSD. Porque yo en un principio probé en un disco duro mecánico normal y tenía mucha pérdida de frames. La imagen a saltos, etc. No sabía de qué era, me volvía loco y al final descubrí que era eso, de la velocidad del disco duro. Entonces yo diría que prácticamente imprescindible grabar en un SSD. Al menos con esta calidad con la que grabo yo. Esto lo dejamos desmarcado. Me da igual que el nombre del archivo tenga espacio o no. Formato de grabación lo dejamos en mpeg4. Es quizá el formato que menos problemas nos dará después para editar el vídeo. Y pistas de audio. Como recordaréis, esta pista la uso para el micrófono y esta para el juego. Si tuviéramos más fuentes de audio, como una tercera donde metemos música aparte, etc., pues también la podríamos activar. Yo como solo uso dos pistas, tengo estas dos activadas. Codificador, el mismo de antes, el de NVIDIA por hardware. Cambiar la escala de salida, pues lo dejo deshabilitado porque la fuente original es a 1080 y el vídeo resultante va a ser a 1080 también. Entonces lo dejo deshabilitado. Después, más abajo, los ajustes, control de la frecuencia, virrate constante, como en la otra pestaña de transmisión. Tasa de bits 20.000 también. Y el resto de los valores, como veis, es igual que en la transmisión. Pasamos a la pestaña de audio. La pista 1, que es la del micrófono, que le tengo aquí puesto el nombre manual al micrófono. Lo podéis poner vosotros o lo que queráis. Lo tengo con virrate de 192. Y la del escritorio también, 192. Me parece un virrate más que aceptable. Se escucha perfecto. Y cuarta y última pestaña, buffer de reproducción. Lo tengo deshabilitado. No sé ni lo que es, pero me va perfecto así. Pasamos a la pestaña de audio. Frecuencia de mostreo, 48 kHz. Canales lo dejamos en estéreo, no emitimos en Dolby Surround ni nada parecido. Dispositivo de audio de escritorio, pues el que sea por defecto. De escritorio 2, pues no tengo yo de eso. Dispositivo de audio mic, o sea micrófono, pues el Yeti. El resto deshabilitado. Y el resto de parámetros a 0 milisegundos y todo deshabilitado. Siguiente pestaña, vídeo. Aquí ponemos a 1920 x 1080 ambos parámetros. Así no tenemos escalamiento ni nada que se le parezca. Filtro de escalada nos va a dar igual porque no va a haber escalado. Y fotogramas por segundo, pues 60 fotogramas por segundo. La siguiente pestaña que tenemos es de atajos. Esto es para usar atajos de teclado, que como veis yo no lo uso. Me parece bastante tontería, solo uso el de iniciar grabación y parar grabación, lo cual me parece una chorrada. Pero bueno, si a vosotros resulta interesante, pues simplemente configurar aquí las tiglas que queráis. Y avanzado. Que en avanzado podemos configurar si el proceso del OBS queremos que tenga mayor o menor prioridad. Yo lo dejo en normal. El renderizador, pues direct 3D. A mí no me deja otra opción. Forma todo color y demás. Todo esto de aquí yo no lo he tocado. O sea que está como viene por defecto. Y hasta aquí el capítulo 2. Espero que os sea de ayuda. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no viste que te pique, dale al dique. ¡Suscríbete al canal!